Había quedado con Ana, pero no ha venido. Yo estoy buscando a Albert. ¿Qué haces? Ahora no quiero discutir. Claro, porque en este matrimonio siempre se hacen las cosas como tú quieres, ¿no? Era una noche importante, Ana. Para mí también. ¿Sabes qué es importante para ti? Alberto. Tienes que creerme. Yo estoy dispuesto a dar pasos adelante en esta relación. Ana Rivera, ¿quieres casarte conmigo?